bueno amigos un pequeño truco para que cuando cambiase el aceite os quede limpio impoluto como suelo decir yo que siempre suelo cambiar el aceite a las motos a los coches a la furgoneta al camión en caliente os voy a decir porque mirad esta moto tenía el motor roto entonces ha estado parado mucho tiempo y no le podía arrancar ni he podido moverlo pero estaba escurriendo el aceite pues igual 45 días mientras está unos días de vacaciones por ahí lo dejé escurriendo y ahora vais a ver qué es lo que pasa cuando se cambia el aceite cuando el motor está frío bueno cuando el aceite está frío vamos a suponer que has dejado el coche parado tres días vas al garaje y le cambias el aceite bueno pues esto es lo que pasa que se queda abajo ya mira lo veis todo esto no sale todo eso se queda en el motor y qué pasa pues que tú luego echas el aceite nuevo y cuando se empieza a calentar y se empieza a mover toda esta porquería se revuelve con el aceite limpio así que mi recomendación es que cambiéis el aceite con el bueno cuando esté caliente cuando esté el motor caliente o templado vale porque así toda la porquería que hay en el aceite se queda pues flotando en el aceite o mezclado porque si no si lleva mucho tiempo parado es como el colacao tú te haces el colacao y muy guay pero como vayas a la media hora se queda el colacao abajo y la leche arriba se decanta y lo mismo pasa con la porquería del aceite son micro partículas tan finas tan finas tan finas que el filtro de aceite no absorbe pero se van quedando aquí sedimentos mira lo veis fíjate toda esta porquería eso no sale eso cuando tú abres el tornillo de abajo se queda ahí pero si estuviese caliente mezclado pues hubiese salido todo y para que os quede impecable impecable pues ya sabéis cambiar el filtro al aceite el aceite y luego echáis un chorrito pequeño de aceite limpio y esperáis a que salga por el cárter así arrastra un poquito lo que queda ponéis el tapón y rellenáis vale pues nada un pequeño truco que ya que estoy casualidad desmontando este motor para que lo sepáis vale venga amigos like y suscribiros que siempre os enseño truquillos guapos guapos y aquí tengo al sheriff aprendiendo a que se oyer bueno venga hasta el próximo vídeo